En estos momentos se encuentra su renombrado puente roviario de Pripyat. Un puente en donde aquel 26 de abril de 1986 le costaría la vida a todo aquel que caminara sobre él. A poco más de 30 años de aquella catástrofe en la planta nuclear de Chernobyl, la extensa área contaminada que la rodea se ha convertido en un destino turístico poco conocido, pero definitivamente asentado y en auge, que con ciertas medidas de seguridad, incluyendo en algunas zonas un conteo de tiempo regresivo para no sobrepasar la exposición reactiva, es posible recorrerlo sin problema alguno, o al menos es así como el gobierno soviético lo indica. Existe una zona de 32 kilómetros cuadrados llamada la zona muerta, un área que no podrá ser habitada por el hombre hasta dentro de 600 años aproximadamente. Pero sí, visitarla por un día, con las correspondientes medidas de seguridad, no reviste especial peligro. Los guías turísticos mencionan que las áreas de alta radioactividad están marcadas con señales triangulares amarillas como las que se muestran en pantalla. Cruzar estas señales representaría un peligro inminente que podría costarte la vida. Uno de estos lugares es el conocido cementerio de vehículos, un cementerio de miles de vehículos militares, incluidos helicópteros que, como está establecido, quedaron tan contaminados con la radiación, que hoy en día solo se pueden observar desde lejos. Otro de los escalofrientes lugares es el puente que observas en pantalla. Un puente bastante utilizado por los habitantes de Pripyat cuando el ferrocarril estaba en funcionamiento. Fue justo aquel 26 de abril de 1986 que el reactor 4 de Chernóbil estalló, que algunos habitantes fueron hasta este puente, donde a solo unos cuantos kilómetros podían tener una vista del reactor. Justo después de la explosión, pudieron ver desde este puente las llamas multicolores de grafito ardiente elevándose de la central nuclear. Por desgracia, el viento transportó gran cantidad de partículas de la explosión hasta este punto, llevando una fuerte dosis de radiactividad. Todos y cada uno de los que estaban ese día en el puente, murieron en los dos días siguientes. Aquellas personas fueron expuestas a más de 500 fredgens, una dosis mortal de radiación. Desde aquel día, este puente es mejor conocido como el puente de la muerte. Actualmente es posible transitar por el mismo. Sin embargo, el tiempo de estancia es mínimo por seguridad de los turistas. Pero obviamente, el lugar más peligroso de toda la zona es el sótano donde se encontraban los reactores. El resultado de aquella explosión fue el corio. Un material consistente en la mezcla de combustible nuclear, productos de fisión, barras de control, materiales estructurales de las partes afectadas del reactor, productos de su reacción química con el aire, agua, vapor y hormigón fundido del piso de la sala del reactor. Todo esto fue a parar a un mismo lugar. Este misterioso sótano, donde se acumuló una cantidad enorme de material contaminante, al que acceder a día de hoy te costaría la vida. 11 toneladas de corium forman la conocida pata de elefante, cuyo nombre fue dado por la forma en que se acumuló este material. Un par de minutos consecutivos en este sótano es directamente mortal, así es que en esta fotografía te imaginarás el destino que llevó aquel hombre. ¿Te gustaría que andara más en el tema y te presentara zonas peligrosas poco conocidas de Pripyat? Por favor, déjame tu comentario y tu like, de esta manera estaré enterado. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. A través de los siguientes minutos recorreremos varias zonas de la ciudad ucraniana de Chernobyl. Disfruta de la modalidad 360. A la par abordaremos un tema sumamente inquietante. El 26 de abril de 1986 se dio uno de los episodios más tristes de la historia de la humanidad. Chernobyl fue testigo de una de las más grandes catástrofes nucleares. Hoy, tal como lo observas en pantalla, se ha convertido completamente en un pueblo fantasma. Durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor número 4 de la central nuclear de esta localidad ucraniana produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que provocó como consecuencia la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Precisamente, nos encontramos dentro del reactor número 4. La gran cantidad de materiales radiactivos y tóxicos, que se estimó que fue unas 500 veces mayor que liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, lo cual provocó una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Además de las consecuencias inmediatas, se le suma a este terrible desastre los efectos que tuvo a corto, mediano y largo plazo en los que se encontraron expuestos a esta radiación. Hoy en día, el futuro de la zona de Chernobyl promete ser bastante incierto y peligroso, pues se sabe que una compañía estadounidense ha comenzado a construir un almacén de residuos nucleares. ¡Puede! El costo total de las obras será de 1.400 millones de dólares y se supone que el almacenamiento se introducirá en 15 etapas, la última de las cuales se completará de aquí a 16 años. Los expertos en el tema consideran que el nuevo proyecto, según en el cual los desechos nucleares se colocarán en contenedores en la superficie de la Tierra, es un experimento bastante peligroso. el que tiene que contar en la superficie de la Tierra, es un experimento muy alto, pero al final el que empezó a crecer el sistema de la Tierra ... o sea, un experimento que hay, fue el momento que esperaba de que la Tierra no sé, me puede dar un poco de la Tierra, yo decía, no, tú... En el mundo, tales experimentos aún no se han llevado a cabo y no está claro si esta manera de hacer las cosas es totalmente segura. Quizá el territorio que hoy en día se considera peligroso, podría convertirse en algo más catastrófico. Algunos advierten que estas maniobras podrían salirse de control en cualquier momento. ¿Me interesaría conocer tu opinión? ¿Cuál es tu idea al respecto? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si te gustaría que continuara compartiendo más videos en esta modalidad, puedes dejar tu like. De esta manera estaré enterado. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Fiesta de Spa, mi alegría. Por fuera dice, crea tus propias razones. Podemos ver todos lo que está pasando.